Pedro Aliana, presidente de la ANR. Asunción, el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, señaló que Honor Colorado se retira de la mesa de negociación con Añetete, en busca de los votos de legisladores del Partido Colorado para que se acepte la renuncia del presidente Horacio Cartes en el Congreso. Hemos agotado nuestros esfuerzos en pos de la unidad del Partido Colorado. Lamentamos no haber obtenido el éxito deseado, Honor Colorado se retira de la mesa de negociación con Colorado Añetete, refirió el político a través de su cuenta de Twitter. En contacto con la 650 AM, Aliana afirmó que se encontraba muy cerca de conseguir los números para conseguir los votos para aceptar la renuncia de Cartes, lo que iba a permitir su juramento como senador activo. Me dijo el presidente que ya pasó mucho tiempo, que nos sentíamos muy manoseados, muy utilizados. Ya no estamos en condiciones de seguir aguantando, ya hemos cumplido con los correligionarios y con Colorado Añetete, expresó Aliana al medio de comunicación. Así también, afirmó que el movimiento Honor Colorado ya no se encuentra en condiciones de seguir negociando. Comentarios Colorado Añetete Honor Colorado Horacio Cartes Pedro Aliana 2018 0625 Lina Benítez